El que quiera ser el más grande entre ustedes, que sea el menor. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, que la gracia de Dios el día de hoy, nos haga descubrir su voluntad por medio del Evangelio. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo, junto con ellos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella respondió, concédeme que estos dos hijos míos se sienten. Uno a tu derecha y el otro a tu izquierda en tu reino. Pero Jesús replicó, no saben ustedes lo que piden. ¿Podrán beber el cáliz que yo he de beber? Ellos contestaron, sí podemos. Y Él les dijo, beberán mi cáliz, pero eso de sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo. Es para quien mi Padre lo tiene reservado. Al oír aquello, los otros diez discípulos se indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, ya saben que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Que no sea así entre ustedes, el que quiera ser el más grande entre ustedes, que sea el que los sirva. Y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Así como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida por la redención de todos. Palabra del Señor. Los discípulos poco a poco van comprendiendo lo que significa seguir a Cristo. Que no es el ansia o el deseo de poder, de imponerse, de dominar. Sino que Jesús viene a proponernos una lógica totalmente distinta. La del servicio, la del compartir, la del entregarse, la del pedir perdón, la de acercarse a aquel que te ha ido ofendiendo. Poco a poco Jesús los va enseñando esta manera de concebir el reino, de concebir el estilo de vida que Él nos ofrece. Quizá también a nosotros hoy aún nos siga costando trabajo. ¿Cómo es que el perdonar, el compartir, el alegrarnos, el entregarnos a los demás nos va haciendo más grandes? Va haciendo que de verdad disfrutemos la alegría y la felicidad de la vida. Cuando quizá el ritmo del mundo, del tiempo, nos va a invitar a acaparar, a dominar, a imponernos. Arriesguémonos a vivir el estilo de vida distinto que Jesús nos ofrece, que va a consistir siempre en entregar nuestros bienes, nuestra vida a quien lo necesita. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para sí. La bendición de Dios Todopoderoso,